hola de nuevo amigas amigos de arte vivo y divertido pues hoy tenemos un vídeo súper especial pero súper especial mira veis este cuadro que está aquí el de arriba que tiene este que tiene la luna ahí bueno pues el otro día me pidieron me pedisteis que porque no subía el vídeo el tutorial de cómo de cómo se hace que no lo encontraba en el canal y no lo encuentras porque no hay un vídeo grabado este este cuadro es muy anterior a tener un solo canal en youtube entonces dije jo pues la verdad que hacer un tutorial sobre ese cuadro estaría muy bien pero luego tenía yo pensé planificada para esta semana hacer un tutorial de pintura al acrílico vale al acrílico pero con materiales baratos y un cuadro muy pequeño cuando digo material barato me refiero a los pinceles más baratos que he comprado así en un set y con solamente pues los colores básicos rojo amarillo azul negro y blanco de un set también que viene así y dije pues ya está a uno las dos cosas hago el tutorial de cómo se hace este cuadro y también día de paso os enseño que se puede hacer de todo con poquísimo con un poquísimo así que venga sin más preámbulos vamos a empezar bienvenidos a mi pequeño estudio voy a mostrar qué material vamos a utilizar hoy bueno pues utilizaremos unos lienzos en no esto no esto no vamos a utilizarlo ahora y este tampoco que estoy a medida de hacerlo aquí están los materiales que vamos a utilizar que son estos pinceles un set muy baratito que he encontrado por la amazon y esta pintura es igual que son los tres colores básicos y blanco y negro una brochita y agua un spray de agua y agua para irme mojando los pinceles ya está nada más vamos a empezar he puesto y los colores como podéis ver son azul rojo amarillo blanco y negro no tiene más y con el spray de agua humedezco un poquito el lienzo no es imprescindible no es imprescindible humedecerlo con un spray lo podemos humedecer con el propio la propia pincel pero sí que es conveniente porque os va a ayudar a que las pinceladas corran un poco más recordad que los acrílicos se diluyen con agua entonces muchas veces tenemos el problema y además se secan rápido tenemos el problema de que estamos pintando se nos seca muy rápido no pues con un lienzo un poco más húmedo pues no pasa eso me apaga la luz visto ahí el cambio no es que me estaba dando el foco en toda la el agua y se veía y el reflejo bueno está un poco menos iluminado el cuadro pero creo que se ve mejor ya veremos luego el vídeo cómo queda vale vamos a seguir haciendo aquí el cielo cada vez un poco más oscuro según más lejos de la luna pero como podéis ver esta pintura está muy lavada está básicamente no tiene nada luego tendré que ir reforzando eso sí es importante muy muy pero que muy importante cuando pintamos con acrílicos no pensar que con una pincelada que damos al cuadro que tiene que darse así tenemos que ir dando capas los acrílicos tienen una característica muy particular y es que cuando se secan pierden brillo y ya menos se queda más mate la pintura siempre porque porque se evaporar agua entonces eso no pasa con el óleo el óleo por ejemplo una vez que pones una pincelada ahí se queda para siempre el mismo el mismo tono pero los acrílicos no y pasa mucho menos si no damos una sola capa de pintura sino varias por ejemplo al cielo pues ya hecho la primera capa aquí más o menos bien más o menos de grada y luego me veréis reforzando la con otros colores estos tonos para que vaya cogiendo más fuerza y el color tenga más intensidad vale hay que dejar que se que un poco porque si no simplemente es la misma capa pero mezclada entonces vais dejando que se seque como los acrílicos tienen esa característica tan curiosa que se seca todo muy rápido pues no pasa nada dentro de un ratito pues ya puedo pintar encima así de simple que ese es el es algo que os trae a todos ponen de cabeza con el tema los acrílicos es que se me seca muy rápido los acrílicos se tienen que secar rápido porque es así si queréis una pintura que no se seque rápido están los óleos así decir que esos tardan semanas en secarse dependiendo el estilo de pintura y vuestra forma de ser pues os gustará más una cosa os gustará más la otra a mí es que me gustan las dos a la par o sea no puedo deciros adoro el acrílico y odio el óleo porque sería mentira al revés todo lo contrario me da igual o sea me gustan las dos y de hecho muchas de las utilizo las dos en la misma técnica hago la base del cuadro en acrílico y luego lo remato con óleo porque ya me da igual que se tarden en secarse pero vamos que me da igual venga va ya se me estoy yendo por cerrado veda estoy haciendo las siluetas de un bosque ahí en la un poco más lejano como estaba en el cuadro original y voy a cambiar un poco un poco el curso del río que el original pues no me gustaba mucho pensar que ese cuadro tiene ya pero tiene un montón de años tendrá por lo menos 15 o no sé un montón de años el caso está en que yo ahora las las composiciones las hago un poco más distintas entonces me gusta más ahora que el cual el que el río no sea tan recto sino que tenga un poco de curvita aquí por aquí para que la mirada del observador no se salga del cuadro siga por dentro y así aumentamos el interés de nuestro cuadro todo eso se aprende se aprende no se nace sabiendo es que es el gran problema que tenemos todos que pensamos que lo que estamos aquí pintando lo que ya saciamos sabiendo y eso no es verdad yo cuando empecé a pintar pintaba exactamente igual que vosotros no tenía ni idea y me salían churros como vosotros no yo estoy suponiendo que hay gente aquí que no tiene ni idea que pinta churros que a lo mejor todos soy súper ya súper experimentados lo cual lo felicito pero yo cuando empecé que pues no tenía ni idea evidentemente tenía que tuve que aprender un proceso de aprendizaje entonces nos no nos desmoralicéis que ese es el gran lo que os tiene siempre por la os tiene siempre mareaos que es que yo me salen muchos errores no sé qué tal y me voy a dedicar a hacer jarrones porque con una arcilla porque se me da mejor que esto de pintar o me voy a dedicar a yo que sé a criar patatas me da igual eso de lo mismo a lo que voy a lo que voy porque estoy diciendo esta burla esta burlada es una detrás de otra a pesar de que ya sabéis que yo digo una detrás de otra de todas formas aunque no tenga ningún motivo a ver el otro día me hicisteis una pregunta muy importante y me pareció tan interesante que la tengo que mencionar hoy vale porque es importante me dijeron dice oye cómo sabes cómo sabes cuando una persona ya es un maestro o sigue siendo un principiante y claro yo me quedé así un poco la pregunta digo pues esta pregunta tiene tela no desde mi punto de vista personal que supongo que habrá más respuesta mira un pincel ha hecho del este desde mi punto de vista personal hay dos cosas que diferencian al principiante del que ya tiene experiencia la primera es esta el principiante cuando mete la pata porque todos la metemos ya seamos principiantes o maestros da igual todo el mundo mete la pata cuando pinta todo lo pasaje a dejarme hablar que ya os explico lo que estoy diciendo aunque me estoy enraído déjame hablar déjame hablar el principiante ve que algo falla o a lo mejor si ve el fallo pero lo normal es que no sepa exactamente qué falla que estaba fallando en el cuadro o en su dibujo oye veo que algo aquí no va pero no tengo muy claro que lo que es o incluso puede ser que ni siquiera lo vea que venga alguien de fuera lo mira le dice eso ahí falla no sé qué y se hasta hasta se cabreará el principiante se cabreará ya me estás contando si aquí está todo bien pero no no está bien ese es el gran el gran una de las primeras cosas que diferencian a alguien que tiene experiencia y alguien que no el que tiene experiencia según ha metido la pata ya lo sabe lo está viendo ahí va aquí ya me la ha liado sabes lo ve rápido rápido donde ha y automáticamente no lo deja lo se pone a solucionarlo o buscar una alternativa porque como decía vos ross en arte no no hay errores eso sabe realmente todo se puede reaprovechar y esa es la esa es la otra parte del que tiene experiencia y el que no y es que el que tiene experiencia que coge ese error y lo soluciona de algún modo o lo le da la vuelta para que ya no sea un error esa es la diferencia como efectivamente como hacía vos ross que cuando metía la pata y lo hacía en pantalla muchas veces no se daba cuenta nadie se da cuenta uno que a lo mejor lleva todo la vida pintando si no te das cuenta y él sabía perfectamente cómo coger esa pincelada y transformarla en algo espectacular eso es lo que diferencia veis entonces cuando veáis que vais viendo los errores en vuestros cuadros y veáis que sabéis cómo solucionarlo sabéis que estás alcanzando un grado de maestría así de simple mirad esto es una espátula vale una espátula chiquitita mira lo que voy a hacer arrastro la estoy arrastrando y que hago me llevo la pintura por delante la limpio con un tapón aquí en la otra mano y vuelvo a quitar y estoy retirando pintura para qué hago esto aparte de para que quiera chulo y para que queda muy chulísimo por cierto pues porque veréis cuando pintáis sobre como en este caso un cuadro húmedo sobre todo húmedo en una sola sesión a la prima que se llama es muy fácil dar una pincelada oscura por ejemplo cuando pongo los troncos es muy fácil poner la parte oscura del tronco porque me va a tapar la pintura que está debajo pero cuando quiere hacer los reflejos de la luna en los troncos que es lo que estoy retirando ahora mismo la parte clarita poner algo una pincelada clara o blanca es muy difícil porque pues porque se me va a mezclar con la pintura que hay debajo la va a arrastrar desde el cielo ya está seco lo veis como está seco ya lo bueno entonces si retiráis un poco de pintura ese espacio que habéis dejado libre tiene tienes menos por menos riesgo de que se te mezcle mirar lo que os decía antes veis he hecho la mezcla con el negro y el rojo y me sale un marrón porque es lo que tiene alta os explico esto y me es muy fácil hacer la parte oscura del tronco súper fácil tapó lo que está debajo ya está no hay ningún problema si se mezcla da igual como es un tono súper oscuro ni se nota ahora no puedo tener ese riesgo cuando vaya a dar el reflejo de el reflejo de la luna el reflejo de la luz con el cual vemos el tronco porque si no lo veríamos y es por eso lo de retirar esa técnica la podéis hacer mirad con la espátula que tengo que os habéis visto en pantalla la podéis hacer con una cucharilla de café la con el mango vale la podéis hacer con la punta de un estornillador o a falta de todas esas cosas con la uña una de las diez que tenéis en los dedos de vuestras manos ya está tiráis para arriba y la vais limpiando la uña eso si vais a poner perdidos ya lo digo yo aunque la verdad que todavía yo no no recuerdo haber pintado en un solo cuadro en mi vida y no haberme manchado y la verdad que tampoco me preocupa especialmente luego se lava uno con agua y jabón y ya está ya está no tiene más problemas la pintura o acrílica una de las cosas que tiene que no te afecta a nada y de hecho tampoco te afecta hay mucha leyenda negra sobre el óleo y pero tampoco te hace daño a no ser que tengas alergia al óleo no te hace ningún daño pero bueno son aceites bueno a lo que vamos que antiguamente sí pero no porque tuviese el óleo tuviese químicos sino porque el óleo antiguamente se hacía con minerales los pimientos se hacían con minerales que eran tóxicos y llevaban plomo y ya un montón de cosas ahora como no se hacen con nada de eso bueno esto es un pincel de abanico vale que lo voy a utilizar para hacer algunos reflejos y algunas texturas mira qué fácil a ver si me vale porque este pincel este pincel es muy muy blando me da cuenta en cuanto me puesto a mezclar que es demasiado blando para hacer lo que estoy haciendo y una de las cosas que tiene que tener un pincel de abanico para cuando es para óleo acrílico es que tiene que ser las cerdas los pelitos tienen que ser más duros pero bueno me voy a apañar que ese es el objetivo el objetivo que me voy por cerradura el objetivo de este tutorial el objetivo es que veáis que veáis que no os miento que no os miento en este aspecto nunca que no se trata de tener súper materiales súper mega caros en casa para hacer lo que queráis que están geniales vamos comprar el material que queráis y de hecho cuanto mejor mejor calidad tenga pues más fácil os va a hacer la vida como por ejemplo lo que decía del pincel si tengo un pincel un poco más aquí pues con más cuerpo pues esta yerba la voy a hacer con mucha más facilidad y me va a dejar mejor textura pero no quiere decir que no pueda hacerlas sólo que me va a hacer la vida más fácil ahora bien lo que no podéis hacer es no siempre si siempre digo la misma frase o sea si tenéis que pintar con lo que tengáis con lo que tengáis en casa con lo que os podéis permitir con lo que tengáis a mano porque si no si estáis esperando tener el material perfecto para ponernos a pintar primero no vais a aprender nada eso es lo primero y segundo no vais a disfrutar y tercero cuando tengáis en materiales es súper caro y os ponéis en adelante un cuadro os va a dar hasta miedo tocarlo pues dice uy con lo caro que es esto me lo voy a cargar verdad y dices con lo que me ha costado esto y conseguirlo cómo lo voy a estropear ahora y si se estropea qué hago pues eso sólo se soluciona como pues habiendo practicado primero con materiales más económicos que no quiere decir que el material sea más económico sea peor sólo que no te fallecita tanto la vida cuando te dedicas a esto ya profesionalmente que tienes que hacer un montón de cosas a cabo del día de cuadros no sé qué pues sí que buscan materiales que te parece que te faciliten un poco el proceso lógicamente porque vas porque si no no te da tiempo pero cuando tú lo que quieres es básicamente disfrutar pintando un cuadrito con cualquier cosa te apañas por ejemplo los colores pues hombre pues claro que sí si tienes una gama una paleta de colores espectacular y además de súper mega calidad pues genial pero veis que solamente estos tres colores primarios se puede hacer un cuadro completo sin ningún problema y además sólo lo voy a utilizar en otros cuadros en más vídeos para que veáis que se puede hacer exactamente igual con una paleta súper básica que no hace falta tener ahí todo que viene muy bien por ejemplo los neutros y todo eso viene muy bien pero no es imprescindible esa es la idea que no es imprescindible que podéis hacer de todo con muy poquito esa esa es la idea de este vídeo y que no penséis que me lo estoy inventando y que lo digo por quedar bien sino para que veáis con pruebas que me estoy viendo pintarlo que se puede hacer que no miento no sólo mentir en general nunca porque no no se me da bien pero vamos aquí para que lo veáis así con con pruebas que se puede pintar perfectamente bueno ya se me ha ido la pinza un montonazo que tiene yo que decir aquí eso mira otra cosa mirar cuando decía que había cambiado la composición del río no solamente la composición sino que el río original tiene las los reflejos de la del agua van como muy calmados en horizontal y este me apetecía que tuviese como más movimiento así como si fuesen medio como unos rápidos ahí de agua no un poquito ves mirar qué fácil es primero doy así las sombritas y luego simplemente le daré los reflejos de blanco y me quedará tan pancho y tan a gusto fija que rápido con esa pinceladita ahora cojo el pincelito este y mira hacemos así como si fuese una cascada pero más cortita porque son simplemente saltos de agua veis y es lo que decía veis cómo se mezcla el blanco con lo que está en el fondo por eso cuando estéis pintando sobre algo oscuro pues no podríais hacerlo vale muy bien luego le daremos un poquito más de sombra de esto y va a quedar chulísimo fíjate tú bien pues eso por cierto si no tengo la voz un poco rara es porque básicamente estoy estoy resfriado así que es lo que hay me levantaba así y la vida lo que tiene es que a ver yo creo que ha sido yo me he resfriado yo creo que ha sido por envidia lo sí sí por envidia lo digo tal cual porque es que aquí en mi barrio o sea lo que es en alcobendas en madrid en alcohol en españa que es donde vivo está todo el mundo constipado y con gripe y con de todo o sea es tanto fatal y yo estaba aquí tan pancho que no me pasaba nada y yo creo que ha sido envidia es hijo este mundo constipado yo voy a estar aquí que el único que no se constipa pues no pues me constipo también y es lo que ha pasado que me constipado y seguro que la aplicación real y científica no es esa pero yo prefiero pensarla así ya está ahora bueno venga vamos hay veces que de verdad no sé cómo aguantáis si es que se me va la pinta bueno vamos a seguir haciendo aquí las de los bajillos estos a ver qué tal seguridad es mejor por cierto este pincel cuando queréis hacer así texturas veis que no esté muy empastado que no tenga mucha pintura en él si veis que cogéis pintura de la paleta vale y que se os ha venido demasiada pintura pues lo escurrís un poco en el trapo que tengáis al lado que no lo veis no lo veis pero yo en la mano izquierda la que no se ve en pantalla tengo un trapo siempre o un papel de cocina según en el día o lo que tenga a mano un trapo para ir limpiando el pincel después el exceso de agua para quitarle un mogollón de pintura creo que lo enseña muchas veces en pantalla y que no entraba pero es que es por ejemplo cuando vais a enjuagar el pincel en el bote de agua para que se limpie antes de eso el plazo previo es quitarle todo lo que podáis de pintura al pincel con un trapo o sea lo pasé metéis el trapo y luego lo quitáis un poquito la pintura vale ya está la quites un poquito y luego ya enjuagáis y ya sale el pincel casi casi limpio porque si no quites el pegotón el pegotón de pintura que pasa que se llena el agua de pintura y tiene que ir a cambiarla en cinco segundos y aparte de eso no se limpia pincel otra cosa cuando estáis pintando con acrílicos como es el caso hoy efectivamente como hemos dicho antes la pintura se seca ya no voy a repetir eso pero también se seca no solamente en el cuadro se seca también en el pincel entonces si dejáis los pinceles llenos de pintura y os vais a dormir por la mañana ya tenéis pinceles porque no vais a poder hacer nada con ellos se han secado y se han secado los acrílicos tiene esa característica que una vez secos es casi imposible quitarlos del todo por tanto si veis que se os alarga mucho la sesión de pintura que lleváis a lo mejor pintando dos horas para o una hora para y os vais a lavar bien los pinceles con un poquito de agua y jabón agua tibieza de mejor que con agua fría pero bueno si no tengo agua fría pero con jabón y limpiarlos de vez en cuando porque si los dejáis con un poco de pintura demasiado rato y cuando digo más alto me refiero a una hora o dos probablemente ya lo tenéis ya luego ya el pincel sea inservible porque se queda la pintura pegada y dura como una piedra es un consejillo que no sé si os vendrá bien yo creo que sí para que lo tengáis un poquito más de textura ahí a esto y bueno para todas aquellas aquellos que ya sabéis lo voy a decir que no hayáis hecho todavía os recomiendo sugiero y esas cosas que os suscribáis al canal así de simple por qué pues porque yo soy una persona que no sé nunca cuando voy a subir el tutorial ni qué día ni a qué hora entonces si queréis saber cuándo voy a subir un tutorial os suscribís la deis a la campanita esa que sale esa que hace plim 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 le dais a la campanita y así youtube se ocupa de avisaros porque si no va a ser complicado eso si queréis ver más tutoriales si no queréis más tutoriales simplemente cortar la admisión y ya está así de fácil y a los que no lo hayáis hecho darle al like darle al like que si no resulta que me he enterado otro día fíjate que llevo nueve veces en youtube y me el otro día de que por lo visto youtube considera que si no la gente no le da mucho al like a un vídeo que no le gusta entonces no lo pone no se lo pone nadie así que si queréis que el vídeo siga viendo gente pues dale al like que mola mucho si no pues no pasa nada es que somos amigos no pasa nada venga vamos a ponerlo con el cielo esto es lo que os decía antes yo no podría hacer estas nubes que estén aquí estos reflejos que estén aquí no podría hacerlos si no hubiese ido añadiendo pintura al cielo porque está seco no puedo difuminar nada vale pero si está así bien con cantidad de pintura bien así mirad qué fácil es si es que es súper fácil le vas lo pongo aquí los colores y luego simplemente lo remolinaré un poquito y quedará perfectamente difuminado es muy muy sencillo porque digo esto como siempre porque estamos viendo un cuadro de acrílicos y las técnicas de los acrílicos difieren en eso de tiene que tener estrategias estrategias para para ganar tiempo porque el acrílico va rápido yo como he puesto mucha pintura que pues tengo tiempo de difuminar veis ahora simplemente remolineando es un poquito pum 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 queda mezclados estos colores así perfecto y ya puedo hacer el resto del detalle sin ningún problema hay que buscar estrategias cuando uno trabaja con acrílicos hay que buscar estrategias igual que pasa también cuando pintes con el con óleo no pensé que no porque fija pasa justamente lo contrario cuando tú pintas con óleo como tarda muchísimo en secar pues tienes que tener estrategias de cómo hacer que las primeras capas se sequen en menos días añadirle médiums o utilizar mucha esencia de teventina o mucho mucho aguarras en las primeras capas para que se seque rápido y rápido me refiero varios días porque si no no puedes terminar un trabajo en un tiempo razonable sin embargo es lo que muchas personas les gusta es lo bueno que tienen el acrílico y el que que cuadran a siempre hay alguien aquí le cuadra una cosa a la otra y tenéis que mirar cuál os gusta más si os gusta pintar tenéis que mirar cuál os gusta más y utilizarla yo tengo una yo tengo un problema en eso un problema enorme y qué problema porque me gustan las dos es verdad me gusta el acrílico y me gusta el olo y de hecho me habéis visto más de una ocasión lo he visto lo he puesto en los tutoriales utilizar las dos técnicas es decir hacer la base del cuadro en acrílico y los detalles en óleo ya está luego muchísimas veces es perfectamente válido y queda genial además a mí es que me gustan dos técnicas no puedo decir que pueda que me gusta más la una que la otra porque sería mentira lo bestia y a mí mentir se me da fatal bueno vamos a ver una creo ya lo he dicho uy qué día yo voy la luna fijaos es fácil en vez de hacer todo un círculo vale doy unas pinceladas así simplemente simulando la que era el objetivo original en el cuadro cuando lo pinté la primera vez el simular un poco la superficie de la luna pero sin que sea realista que no sea ahí simplemente que se vea la luz vale la luz ni siquiera voy a pintar toda toda la esfera de la luna no es una luna ni media luego una almillera y nada siempre está ahí pero mirad qué chulo queda qué efecto más bonito vale y qué luz tiene ese cielo pero y por qué tiene luz el cielo porque es blanca la luna porque tiene luz el cuadro lo he planteado pues eso hay una explicación artística y es porque hemos pintado el reflejo de la luz en lo que está alrededor por ejemplo si yo no hubiese puesto el reflejo de la luz de los troncos en el bosque de ahí del fondo etcétera el río que se ve que está reflejando la luz de la luna si no hubiese tenido eso que refleja la luz no no sé aunque hubiese puesto ahí todo un círculo blanco no parecería cada luz psicológicamente parecería que está oscuro el cuadro entonces muchas veces pensamos que la manera de lograr que un sol o que un atardecer por ejemplo o que una luna o que lo que sea que quede como muy luminoso es hacer o el sol así como más brillante o la luna como más blanca y no eso es importante pero lo más importante es que nos acordemos de pintar el reflejo de la luz vale el reflejo de la luz en lo que está alrededor sean objetos o lo que sea ya simplemente estamos en los últimos retoques así yo creo que ha quedado bastante chulo fíjate que cambia algunas cosas de lo original pero me gusta como está así también y bueno espero que os haya servido quiero hacer más tutoriales no lo voy a hacer seguidos pero sí quiero hacer más tutoriales en los que vamos a utilizar así con colores básicos y técnicas muy básicas para que la podéis ver y utilizar y aprender y hacer lo que dé la gana con ellas y poco más ahora voy a enseñaros como como era el cuadro original para que podéis comprar y ver cuál os gusta más el de hace 15 años o el de o el de ahora y que más así eso sí que voy a decir a eso que la semana que viene espero por aquí se me ha ido la pinza otra vez vaya día que llevo yo creo que se constipado que se me está tal damos unos reflejos aquí eso si no de sombra al agua no se ve clarita la parte de abajo así que le doy un poquito de sombritas así un poquito con un poquito de violeta que he hecho entre el rojo y el azul y el blanco mira pin 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 mira que fácil y así ya se ve la parte blanca porque si no ponéis oscuros tampoco vais a ver las cosas blancas ese es el otro gran secreto por eso ya lo ya lo he dicho tantas veces que lo de la luz no había hecho yo creo que nunca así que creo que era importante decirlo también es verdad que tampoco hago muchos juegos de noche pues ya está venga nos vemos la próxima semana pero antes de iros por favor mirad esto este es el cuadro original vale que me llevo varias semanas a hacerlo por cierto en su día y este es el cuadro de hoy que me ha llevado media hora hacerlo vale y bueno pues son distintos pero creo que los dos quedan bastante chulos espero que a vosotros también nos quede muy bien que lo paséis muy bien pintándolo y hasta muy pronto chao